En diciembre del año anterior dimos a conocer el caso de Lorena Jimena, una mujer quien fue atacada por perros. Cuando paseaba a su perrita en una acera por el barrio Antigua Cruz Roja, en San Isidro de El General, dos perros American Stanford se salieron de una vivienda y la empezaron a rodear. Los dueños se dieron cuenta y trataron de quitarlos, pero uno de esos la atacó en el rostro. Responsable es que si usted quiere un perro jamás se compre un Stanford o un Pitbull, si no tiene la responsabilidad necesaria para manejar esta raza. El caso de Lorena no es el único. Otras personas fueron atacadas por esta raza de perros o de otras. En ese sentido, en el Servicio Nacional de Salud Animal, analizan cuál es la situación del o los perros para determinar si uno es agresivo, que puede o no tener recuperación. Indican que los afectados tienen que presentar la denuncia en los tribunales de justicia. Cuando hay motivos por los cuales ese perro está cambiando ese carácter, por ejemplo, que no haya una cerca y el perro se puede salir, o por ejemplo, que lo tengan con una cadena muy pequeña, o que no le den cariño, o que le peguen, entonces ese perro puede ser ya un perro que tenga un nivel de trago más grande. Y ahí sí, nosotros podemos decidir si es un perro agresivo, es un perro agresivo que puede llevarse a recuperación, o es un perro agresivo que ya no se le puede llevar a una recuperación. O si es un perro que fue casual, y nosotros le damos las recomendaciones a la persona de cómo mantener el perro. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra la persona, y eso es un asunto meramente judicial. El director regional del SENAS aclaró que el mordisco de los perros va a depender de la raza. Entonces, un mordisquito de un chihuahua nunca se va a asemejar a un mordisco de un, por ejemplo, el Rottweiler, o un Stanford, o un pastor alemán, porque son perros, aunque el pastor alemán no tanto, pero son perros con un poder en las mandíbulas, una fuerza en las mandíbulas y una agresividad mayor que el chihuahua. Cuando ellos pierden la razón, ellos van encima y ellos muerden, y con un mordisco, es decir, digamos que es un mordisco de verdad. Según la ley de bienestar animal, el dueño es el responsable de sus animales. La ley de bienestar animal, antigua y presente, pone al dueño como responsable civil y penal de sus animales. Si usted tiene un perro que sale a la calle y ese perro muerde a una persona, usted es el responsable, Carmen es la responsable de que ese animal haya mordido a una persona. En el CENASA evalúan si hay algún problema de bienestar animal. Si el perro es un perro que está en mal estado, si el perro es un perro que está flaco, que tiene problemas de sana, que no tienen cómo contenerlo, que lo tienen con una cadena muy pequeña, es un problema de bienestar animal del animal. Entonces, ahí CENASA, como encargada de la parte de bienestar animal, vamos y atendemos el caso. Pero nosotros no atendemos que el perro mordió a la persona, sino que nosotros atendemos el estado de salud de ese perro. En el caso de Lonelli se recupera de sus lesiones, pero hay quienes tuvieron problemas mayores. De ahí que las autoridades hacen un llamado a los dueños de los animales a ser aún más responsables. Lonelli se recupera de sus lesiones.